Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Simón Fogiel, soy locutora profesional uruguaya, hace 31 años que me dedico a esta profesión, viví 15 años en los Estados Unidos, actualmente estoy en Montevideo, hace dos meses que regresé de allí. Y no salgo de mi asombro, les digo la verdad, de las publicaciones que veo en grupos como este, donde de una manera muy inocente se publican avisos buscando locutores, donde se carece de detalles realmente importantes acerca de los trabajos para los cuales convocan colegas. En este caso en particular, la persona de la cual no hay prácticamente ni una información en su perfil en Facebook, solamente dice que está interesado en grabar en audiolibros, que él es nuevo en esto y que estaría dispuesto a pagar 20 dólares. Pero no aclara si son 20 dólares la hora terminada, la hora bruta, la página, por palabra, cosa que dudo, por capítulo. Y lo que me parece más triste no es solamente el aviso, no es solamente la publicación. Me parece tristísimo que hayan colegas que estén en la etapa que estén. No indaguen, no indaguen, no indaguen acerca de este tipo de convocatorias. No indaguen sobre la persona. Se vuelquen así, desde un trampolín de 50 metros de altura, confiando en que abajo hay agua en una piscina. Cuando quizás y muy posiblemente no lo haya. Me parece muy preocupante que hayan locutores que apenas ven una posibilidad de trabajo, no manejen la posibilidad de que los quieran explotar, de que se quieran aprovechar de ellos. Yo puedo entender perfectamente que hay una gran necesidad de trabajo, que hay una gran necesidad de progreso. Pero, colegas, por favor, no sean ilusos. No prostituyan nuestra profesión. Se los pido encarecidamente. Pero no por ustedes solamente, sino por todos nosotros. Porque nosotros pagamos muchísimo dinero para poder ejercer nuestra profesión. Pagamos en equipo, pagamos en información, pagamos en experiencia, pagamos en tiempo. Y eso vale mucho. No le regalen esto a cualquier mequetrefe que quiere sacar partido de nosotros. Porque si se lo hacen a uno, nos lo hacen a todos. Sean conscientes de eso. Háganse respetar. No respondan este tipo de posts. No se regalen de esta forma. Dignidad ante todo. Por y para todos los locutores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.